hola y bienvenidos a un vídeo más vamos a ver cómo se preparan estas deliciosas tortas de chocolo o choclo como lo llamen en tu país vamos a ver el paso a paso empezamos triturando el chocolo en una licuadora te recuerdo que también puedes hacer esto si tienes máquina de moler y vamos a agregarlo por parte vamos a añadir también un huevo para que nuestro chocolo se pueda triturar con más facilidad vamos también volteando los granitos de chocolo para que la licuadora pueda hacer bien su trabajo y pueda triturar bien cada grano cuando veamos que una parte ya está triturada vamos a ir agregando los demás granos si vemos que debemos agregar un poco de líquido lo podemos hacer eso sí no en una cantidad muy grande para que nuestra mezcla no sea muy aguada y así es como nos debería quedar vamos a ir calentando el aceite a fuego medio no olvides que si te gusta esta receta dale like y coméntanos desde dónde nos ves y si has probado estas tortitas continuamos con la preparación y añadimos los demás ingredientes yo aquí estoy usando panela pero si tú quieres puedes añadirle azúcar tranquilamente o miel lo que tú prefieras cuando ya hayamos probado si está bien de sal y de dulce vamos a añadirle el polvo para hornear con nuestro aceite no muy caliente vamos a empezar a añadir las tortas para que se cocinen bien por dentro ¡Échale mi vida! ¡Échale para que no me queme en agua! ¡Échale mi vida! nosotras también quisimos hacer unas que tengan cebolla larga porque también nos gusta mucho su sabor si ustedes lo quieren hacer también pueden hacerlo y probarlas y a ver qué tal les parece y así van quedando nuestras tortas de chócolo estas últimas se nos estaban quemando un poquito pero así también están deliciosas espero que te haya gustado esta receta y que la prepares y la acompañes con la bebida de tu preferencia no se te olvide darle like y suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!